como andamos gente de youtube ahora les traigo la canción del coco rayado con los alameños de la sierra la canción original está en tono de mi en acordeón de mi yo aquí la voy a tocar medio tono arriba en tono de fa en acordeón de fa se hacen las mismas pisadas en un acordeón de sol te quedan la canción en tono de sol y si tienes acordeón de mí pues te queda en el tono original que es mi entonces ya saben que las canciones que les enseño están fáciles tan facilota entonces más o menos sería la canción así no lleva adornos más que ese y se repite la melodía todo el tiempo entonces la canción empieza aquí en la nota de fa dos veces y repetimos pero bajamos acá entonces sería el tono original y luego hacemos esto 3 veces y luego hacemos esto y se vuelve a repetir hacemos la misma figura pero lo vamos a hacer ahora en octavos en sextas perdón y hacemos esto eso es la figura en sextas entonces otra vez entonces desde el principio el deslice es rápido y el adorno sería dos veces y hacemos esta misma figura pero acá abajo aquí van a ser tres veces dos veces y acá abajo tres y luego hacemos esto y luego hacemos esto estos dos entonces sería seguido después seguido de aquí mismo vamos a ver Cuatro veces. Y luego hacemos esto, mi, entonces el adorno sería, ese sería el adorno. Y les digo que ya sería toda la canción, se va repitiendo la melodía, ese adorno también se repite. El final pues nada más van, que yo tengo en la canción que yo tengo, nada más va bajando el sonido, van bajándole de volumen. Pero igual pueden meter otra vez lo que es el, la pista, la melodía. Que les digo que es el más común este. Pero ya va dependiendo de cada quien, si quieren volver a meter la melodía completa. Terminamos en Fa, hacia adentro o afuera. Ahí se las dejo a ver si les sirve de algo.